... Motril celebra estos días sus fiestas patronales... ...a caballo entre atracciones de feria... ...conciertos como el del arrebato... ...y competiciones deportivas para satisfacer a todos los gustos... ...tampoco la fiesta nacional ha sido ajena a esta celebración... ...con una corrida de toros... ...homenaje al matador motrileño José Rodríguez el Berenjén. Un saludo son las fiestas protagonistas una vez más... ...aunque hay otros asuntos de la actualidad... ...que enseguida ampliamos aquí, en Diario Comarcal, bienvenidos. La feria de noche comienza con el encendido del ferial... ...y la celebración del Día del Mayor... ...la ofrenda floral a la patrona, a la Virgen de la Cabeza... ...se celebrará mañana a partir de las 7 de la tarde... ...en el Parque de los Pueblos de América. La Bancomunidad reactivará el Consejo Comarcal de Turismo... ...tras modificar sus estatutos. El Ministerio de Fomento acometerá las obras de estabilización... ...del estribo norte del viaducto de Rules... ...en la autovía A44... ...con una inversión de 19 millones de euros. La mediación de la Guardia Civil... ...con el propietario de un pub de San Loreña... ...impide una fiesta en la que se iba a sortear... ...una relación sexual con la camarera. La feria de noche comenzaba el viernes... ...con el encendido del ferial... ...y la celebración del Día del Mayor... ...en la caseta municipal. La mano inocente de Hugo... ...fue la encargada de pulsar el interruptor... ...que iluminó todo el ferial... ...en el cortijo del conde. ¡Aplausos! Tras que la banda de música interpretara... ...los signos de Andalucía y España... ...las autoridades acompañadas por multitud de vecinos... ...y ir en un paseo por el recinto ferial... ...hasta llegar a la caseta municipal... ...una vez allí, la alcaldesa... ...Luisa García Chamorro... ...incidió en la austero de las fiestas... ...y la recuperación de tradiciones. ...diciendo que estas son las fiestas más austeras... ...de la historia de Motril... ...y bueno, entendemos que las arcas municipales... ...no están para hacer grandes dispendios... ...pero bueno, al fin y al cabo tenemos que sacar adelante... ...una fiesta digna... ...puesto que hay mucha la riqueza que genera... ...son muchas las personas que se acercan a Motril... ...para pasar la fiesta, nuestra Semana Mayor... ...tanto es así que durante las fiestas... ...el pasado año alcanzamos el 90% de ocupación utilera... ...y este año las previsiones eran que alcanzáramos el 95%... ...con lo cual bueno... ...pues eso es gente que se acerca a Motril... ...gente que pernocta en Motril... ...gente que consume Motril... ...por lo tanto desde el Ayuntamiento... ...tenemos la obligación de seguir apostando... ...pero también la responsabilidad... ...la responsabilidad de que cueste lo menos posible... ...al arcas municipales... ...y al fin y al cabo al bolsillo de los motileños. La concejala de Acción Social Ángeles López... ...hacía hincapié en la importancia del colectivo de mayores... ...de ahí que se les dedicará el primer día de las fiestas... ...en la caseta municipal. Mayores tienen que tener su día... ...porque son una pieza clave de la sociedad motrileña... ...y entendemos que bueno... ...porque son protagonistas también de esta feria... ...y como todos los años... ...pues en todos los centros de mayores... ...que tenemos en el término municipal de Motril... ...hacemos que todos estos mayores tengan un día de fiesta... ...que disfruten de su feria... ...y por supuesto que tengan un día... ...donde una serie de actuaciones... ...haremos entrega también de diferentes premios... ...de los certámenes que se han hecho a lo largo del año... ...y en definitiva pues que tengan su día de diversión". Uno de los mayores improvisó unas palabras... ...dedicadas al resto de los presentes. "...y así lo deseamos... ...que el año que viene y muchos más... ...volvamos aquí a encontrarnos... ...para que esto vuelva a ser... ...como hoy lo es, una fiesta más... ...y así mismo todos juntos... ...volvamos a celebrarlo". La Orquesta Roma fue la encargada de poner banda sonora... ...la noche tanto en el escenario... ...y también entre bambalinas en El Camerino. ...y también entre bambalinas en El Camerino. El Fandi y El Cordobés salieron a hombros... ...tras cortar tres orejas cada uno... ...competición de la cuarta... ...en la corrida de toros homenaje al benejeno. José Luis Torres también cortó una oreja. El evento comenzó con el acto preparado por el ayuntamiento... ...al que se sumó todo el público presente... ...en este coso taurino motrileño. ¡Gracias! 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 La alcaldesa, Luisa García Chamorro, destacó lo emotivo del acto y resaltó la gran afluencia de público a la corrida de toros. Acabamos de vivir uno de los momentos más emotivos en esta plaza de toros de Motril, no solo por el éxito de esta corrida de toros, que hacía tiempo que no se llenaba la plaza de toros, como hoy se ha hinado para ver a dos grandes figuras del turío, como el Fandy y el Cordobés. Pero yo creo que lo más bonito para los motrileños, lo más entrañable, aparte de ver el espectáculo, lo que vamos a ver a continuación, es el emotivo homenaje que le ha dado el pueblo de Motril, la corporación en este caso, el Ayuntamiento de Motril, al Berenjeno. Yo creo que el Berenjeno es una persona entrañable, se ha visto como la gente le ha aplaudido, es un personaje que tiene todo el cariño del pueblo, no solo como torero, sino como deportista, como oseador, una persona a la que se la puede ver corriendo por las mañanas, haciendo mucho deporte, bañándose incluso en pleno impiño en la playa. Yo creo que nos quedamos con estos dos grandes momentos de la feria de este año 2013. Un berenjeno emocionado insistía en que Motril ocupa el mayor espacio de su corazón, al tiempo que agradecía el homenaje. Esto para mí, pues ya ver, pues llevo un montón de años para esperar, hombre, porque yo he sido una persona que he recorrido mucho, pero siempre mi Motril por delante, televisiones, reportajes de voceo, de cara, de todo lo que he hecho, de atletismo, he ganado campeonato de España y siempre mi Motril, mi Motril, y para mí esto es un orgullo y una satisfacción de, fíjate cómo estoy. El empresario de la corrida, Francisco Escarcena, destacó el buen comportamiento de la afición taurina motrileña al tiempo que dejó la puerta abierta a la organización de nuevos eventos en Motril. Que la corrida de toros se iba a celebrar y además con éxito porque iban a venir los toreros que habíamos anunciado y la ganadería, la ganadería de verdad que no ha venido porque hemos tenido una incidencia y había un toro que había una cornaita que la habían pegado y tal, y hemos pensado de traer esta ganadería. Ayer lidiaron en Palma de Mallorca, nosotros hemos este año comprado cuatro corridas de toros y han embestido. Y la satisfacción es que hemos visto que la gente está respondiendo. Y eso es importante para un futuro, creo que tiene futuro esta plaza de toros cuando las cosas se hagan bien hechas y que la gente, que no hay que engañarla, a la gente lo que hay que darle es cosas buenas y que los precios, adaptarse a los precios a como está el país. Este es un momento previo al final de la faena del cordobés con el primer toro de la tarde. Más de 3.000 personas acudían al concierto de Javier Lavandón, el arrebato que ofreció el sábado en la caseta municipal. La alcaldesa de Motril, Luisa García, acudió al espectáculo que no dejó indiferente a los presentes. La regidora incidía además en el revulsivo que ha supuesto esta actuación para Motril y su feria de este año. La verdad es que dejó un buen sabor de boca hace cinco años, en el 2007, y bueno, es un artistazo para mí. Yo soy fan también del arrebato, me encanta su música, como usted bien decía al principio, una música muy fresca, muy andaluza, muy nuestra. Esperamos un gran concierto, puesto que Javi no decepciona en ninguno de los conciertos que ha dado y que lleva dando toda su gira de verano. Y bueno, tal así que nos comento que ahora empieza también a hacer una gira por Latinoamérica, lo cual, bueno, pues ya quiere decir que no solo va a ser un artista conocido en nuestras fronteras en España, sino ya incluso fuera de nuestras fronteras. El concierto central de todas las ferias, bueno, tenemos que agradecer el patrocinio de Ron Montero con motivo de 50 aniversarios, porque bueno, lamentablemente, cual está en la arca municipal, y teniendo en cuenta que hemos tenido que recortar muchas partidas en estas fiestas por ayuntamiento, no podía haber asumido el caché de este cantante. El arrebato deleitó a todos los seguidores con temas de su último disco y también otros que ya se han convertido en clásicos. Todo un espectáculo que duró más de una hora y media. Yo sé que esto puede cambiar, si tú me ayudas, nena, yo puedo mejorar, y puedo ser el tipo que te haga soñar. Pero echa una mano, dame tu mano, y es que todo me parece poco, nada es suficiente. Y nunca he sido malo, tu mano va a suerte. El arrebato también interpretó el tema que suena en la actualidad en todas las emisoras de radio. El arrebato también participó el tema que suena en las emisoras de radio. Una vez finalizado el concierto, el arrebato se mostró feliz por repetir en Motril y comentó que es un enamorado de la ciudad en la que tiene algunos amigos. Es un honor, la verdad, y repetir todavía más, ¿no? Quiere decir que, bueno, que aquella noche como yo sentía había sido una noche bonita y mágica, ¿no? Y así que volver a Motril, yo tengo aquí amigos, tengo Antonio Salinas, por ejemplo, que es un amigo mío, y venimos de vez en cuando a comer unas tapillas y a echar aquí unos ratitos, y me encanta Motril, me encanta su gente, y ya me voy sintiendo como en casa, ¿no? Que eso me gusta. La alcaldesa se mostraba muy satisfecha por el desarrollo del concierto y las fiestas en general. Muy satisfecha y la gente ha venido a Motril a pasárselo bien, no solo los motileños que estamos disfrutando de nuestras fiestas platonales, sino también mucha gente de fuera que se está acercando y la estamos disfrutando de unas fiestas muy tranquilas y muy motileñas. Previamente por la mañana en la plaza de la Coronación acogió talleres infantiles, castillo inflable y una fiesta de la espuma que dio paso a un pasacalles con los principales protagonistas de la serie de dibujos infantiles del momento, además de con gigantes y cabezudos. Yo soy un negrito, vengo de La Habana, por eso yo canto como me da la gana, de Mariel, como aquel, que me dio la bendición para cantarle usted, él, me dijo que, camina pelo despuesito, Mira pa'lante y cuando hay un problema tú miras pa' el cielo y me gritas. Cosita bonita, tú eres todo lo que quiero, un segundo tocando el cielo mientras me enredo en tu pelo. Cosita bonita, tú la que el sueño me pinta, la que dibuja sonrisa, la que me cambia la vida. Cosita bonita, tú eres todo lo que quiero, un segundo tocando el cielo mientras me enredo en tu pelo. Cosita bonita, tú la que el sueño me pinta, la que dibuja sonrisa, la que me cambia la vida. Cosita bonita, dime qué puedo hacer, hoy quiero amanecer, mirándote a los ojos mientras vas rozando con tu piel. Dicen que somos amor, que solo es tú y yo, vamos a besarnos hasta que salga el sol. No pienses en nada y mírame a la cara, que el tiempo se para y me atrapas con tu mirada. Si me miras, yo te miro, si me besas, yo te beso, si me quieres, yo te quiero. Cosita bonita, tú eres todo lo que quiero, un segundo tocando el cielo mientras me enredo en tu pelo. Cosita bonita, tú la que el sueño me pinta, la que dibuja sonrisa, la que me cambia la vida. Cosita bonita, tú eres todo lo que quiero, un segundo tocando el cielo mientras me enredo en tu pelo. Cosita bonita, tú la que el sueño me pinta, la que dibuja sonrisa, la que me cambia la vida. Cosita bonita, tú eres todo lo que quiero, un segundo tocando el cielo mientras me enredo en tu pelo. Cosita bonita, tú eres todo lo que quiero, un segundo topper, y otra que me cambia la vida. El Radio Club Motril difundía el domingo por la mañana todas las actividades y todas las vivencias de la feria de nuestra ciudad. A dar a conocer a la demás gente de España a través de nuestro hobby las fiestas patronales del pueblo. Creo que llevamos casi toda España y comunicados van, anda que, ¿no ves este? ¿No ves? Mira, escucha, chúfala desde el micro. Pues llevaremos alrededor de unos 200 comunicados en prácticamente toda España o todos los distritos, como nosotros hablamos por distritos. El concejal de fiestas, Alfredo Ortega, agradeció la iniciativa. Con esta magnífica actividad que está llevando las fiestas patronales de Motril y en nombre de Motril, no solo por toda España, sino por todos los rincones del mundo. Agradecer por esta magnífica propaganda que hacen de nuestra ciudad, de nuestras fiestas, pues llevándola de esta forma muy sencilla, pero como bien digo, muy efectiva por todo el número de contactos que hoy estamos teniendo y bueno, llevando por esta fiesta en nombre de Motril, como bien digo, a todo el mundo y a toda España. La concejala de Participación Ciudadana incidió en la implicación del Radio Club en la vida motrileña. Felicitarlos por esta iniciativa porque qué mejor recurso que utilizar las ondas para difundir las fiestas patronales de Motril y, por supuesto, felicitarlos no por esta iniciativa porque es verdad que Radio Club Motril son muchos años los que lleva de actividad y en muchos eventos a los que les dan difusión. Así que felicitarlos y enhorabuena por la iniciativa. Por la noche hubo verbena en la caseta municipal y actuaciones en La Paña La Monda. Ese beso con que sueño mando, las penas que se echan, que me llevan mi consuelo, y ahora tierra me reza, que reza, que reza, que reza, y aunque ella no tenga altura, el recuerdo de tu beso me lleva hasta la locura. La noche del domingo muchos motrileños se desplazaron al ferial para disfrutar de las atracciones, puestos de comida, actuaciones y casetas. Pues muy bien, muy bien. Disfrutando de los niños. Hemos venido a toda la familia con los cuatro churumbeles y se han de un día por alto muy bonito. Y ya para el cortijo. Ya para el cortijo, a descansar un poquito, ¿no? Sí, sí, que ha sido la tarde dura. Hoy ha habido playa, ha habido feria, o sea, completo. Nuestro compañero Baltasar García Cano también se encontraba en la feria esa noche. Bueno, hay que adaptarse a lo que hay y lo que dice mucha gente. Si todos nos quedamos llorando, la lágrima es muy buena para el ojo, pero no solucionamos nada. Quien pueda gastar cinco, que gaste cinco. Quien no pueda gastar nada, que no gaste. Y el que pueda salir con la familia una noche, si antes salía tres, pues que salga. Y habrá que adaptarse a lo que tenemos. Hay muchas familias que viven de esto y hay que entenderlo también. La del domingo fue la última jornada de la Feria de Día. Amárrate los palillos que vienen curvas por Sevillana. Amárrate los palillos, la flor del pelo, los peinecillos, venga gitana. Amárrate los palillos que vienen curvas por Sevillana, venga ligera al paso, mueve los brazos, mueve los pies, venga mueve los pies, venga ligera al paso, que el chiquillo te va a coger. Sevillana, la feria vuelve otra vez, todo el mundo se encarana de la cabeza a los pies. El ferial acoge el Día del Niño, la fiesta de la caña de azúcar y verbena. Las atracciones tienen precios, obviamente, especiales. Los próximos minutos hacemos un repaso por los columpios que configuran este año el parque de atracciones itinerantes de nuestro cortijo del conde. El bebé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y las fiestas de Motril continúan mañana con la ofrenda floral y la actuación del coro rociero al compás del camino. El tradicional acto en honor de la patrona se desarrollará como es habitual en el Parque de los Pueblos de América. De 9 de la mañana a 2 del mediodía, Radio Club Paloma Motril y la selección local de URE darán a conocer las fiestas patronales por todo el territorio español y europeo. A las 7 de la tarde se trasladará la Virgen de la Cabeza desde su santuario hasta el Parque de los Pueblos de América. Por la noche los motrileños podrán asistir de forma gratuita a la actuación de la orquesta Magic Bank en la caseta municipal a las 11 de la noche. Durante todo el día de hoy el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza recibe el cariño de motrileños y visitantes en forma de alimentos no perecederos destinados a personas necesitadas. Es en definitiva una vertiente solidaria de unos cultos en honor de la patrona de la ciudad que mañana, como decíamos, tendrán su continuidad con la ofrenda floral en el Parque, según explicaba el párroco del Santuario Juan Bautista Amat. Bueno, muy bien. Lo más importante, digamos, en este año es que a la ofrenda floral se le une este año, el día anterior, la ofrenda de alimentos no perecederos. Puesto que también no hemos querido hacerla unida, puesto que hay mucha gente que desea también llevar sus flores a la Virgen como cada año, pero también tenemos que tener una dimensión caritativa y una dimensión sin olvidar a los más necesitados de motrile, sobre todo a muchas familias que lo están pasando mal y que no dicen nada y que pasan a veces desapercibidas. Clara Sabio, camarera mayor de la Real Hermandad, explica que también tendrán su protagonismo a los niños como novedad este año. Bueno, pues lo que queremos hacer es participar también a los niños. Entonces este año va a salir un grupo de niños acompañando a la Virgen para que cada vez haya más gente joven en la hermandad. También las camareras ajustarán su presencia en función del protocolo. No son normas, es un poco seguir el protocolo, que si se acompaña a la Virgen pues no vamos ni de nochevieja ni de boda, es seguir unas normas de protocolo, pero vamos que tampoco, que lo único que hemos pedido es una manga en el vestido, que no son cosas extraordinarias. Y es también dentro de una programación extraordinaria de esta casa el gran protagonista y es que la ofrenda floral de la patrona, de la Virgen de la Cabeza, que se va a celebrar mañana a partir de las 7 de la tarde, tendrá lugar tras el traslado de la Virgen desde el templo hasta el parque, algo que les ofrecerá también la radio y televisión de Motril. El hermano mayor de la hermandad, Carlos Martín, explicó a Telemotril que como novedad este año se suprimirán los comentarios del presentador del acto sobre quién entrega cada ofrenda floral. Se va a hacer el cambio, antes se llevaba un protocolo de que se iba comentando todas las personas conforme iban llegando, asociaciones, entidades y todo eso. Entonces este año vamos a omitir de eso, porque queremos acercarlo la Virgen más hacia el motiliqueño y que sea más espontáneo. El día grande de los actos será el 15 de agosto. A las 12 del mediodía se celebrará una misa en honor a la Virgen de la Cabeza, en la que además se impondrán las medallas de la organización a los más de 100 nuevos integrantes con que cuenta la hermandad en el último año. La procesión de la patrona por las calles de la ciudad será a las 9 de la noche con varias novedades. La primera, el adorno floral. El adorno floral llevará el líneo, el nardo y la cuestión del manto, porque siempre se lleva. Posiblemente hasta última hora podamos cambiar de cuestión de manto. El de siempre se entiende el que está floral, el que regaló la reina Isabel de Portugal. La Virgen irá acompañada por primera vez por 25 niños en su cortejo profesional. Darles un aire jovial, juvenil, dentro del orden que lleva eso. Pero vamos a llevar un grupo de unos 25 niños con unos albas y unas capillas que llevan cada uno. Niños entre... bueno, el más pequeño me parece a mí que está entre 4 años y 13, 14 años van a salir procesionando con esas albas. Otra de las novedades de la procesión de la patrona de este año será el itinerario. Así la Virgen de la Cabeza saldrá de su templo para discurrir por la Avenida de Andalucía, la Calle Nueva, Calle Teatro y Marqués de Vistabella, la Plaza Francisco Javier de Burgos, Las Vías, Catalanes y San Rafael, la Plaza de España, Puerta Granada, Rambla del Majón, Señor de Junes, Calle Ruiz, Plaza de San Agustín, Calle Zapateros, Plaza de los Jardinillos, Calle Carrera, Plaza del Trambía, Calle Narciso González Cervera y Regreso a su Santuario. Participación Ciudadana y la Hermandad de la Virgen de la Cabeza ponen más de 3.000 conos a disposición de los devotos que participen en la procesión de la patrona el próximo jueves día 15, según ha explicado la propia organización a través de su hermano mayor, Carlos Martín, quien precisó que estos artilugios se pueden recoger en la droguería Castilla y en otros puntos de nuestra ciudad. Desde hoy están todos los conos dispuestos en la Hermandad de la Virgen de la Cabeza, en Flores Correa y Participación Ciudadana. Para todos los devotos y acompañantes de la Virgen, el día 15, en el cortejo profesional, para que contribuya y que se arroje lo menos posible de cera en el suelo. Martín explicó que el objetivo es evitar que la cera de las velas caiga a las calles y se resbalen las personas o vehículos. Los conos podrán recogerse hasta el día 14. Sobre todo, vamos también a facilitarlo en la ofrenda floral. Aparte, el día 15 habrá ciertas personas que irán entregando también a quien lo solicite para que la cosa siga y vaya bien en ese aspecto. La Mancomunidad va a modificar los estatutos del Consejo de Turismo. Así que, una vez, se creará una comisión mixta formada por el presidente de la Mancomunidad, los alcaldes de Almuñécar, Motril y Salureña, dos miembros de cada partido, políticos con representación, y por presidentes de las asociaciones de hosteleros, hoteleros, empresarios, chiringuitos y la Cámara de Comercio, así como Motril, se pondrá en marcha. El presidente de la Mancomunidad de la Costa Tropical, José García Fuentes, ha declarado que con estos cambios se dará dinamismo y una eficacia al órgano ejecutor del Consejo Turístico que permita llenar el vacío existente y concentrar y aunar los esfuerzos para consolidar la marca Costa Tropical como destino turístico único y de calidad. En septiembre, la Mancomunidad saca a concurso un pliego de condiciones para elaboración de un plan estratégico cuyos objetivos sean el análisis real de la situación actual, dilucidar los parámetros determinantes del posicionamiento como marca turística y establecer las líneas, ejes e indicadores estratégicos para el desarrollo. Previa a la elaboración del análisis, se realizarán mesas de trabajo con los distintos sectores de la población del litoral granadino. Estos debatirán, por una parte, dónde creen que están los fallos y errores y también cómo creen que se pueden solucionar. Además, el plan estratégico mantendrá una actitud abierta a sugerencias e ideas que atraigan a turistas a nuestra comarca. En definitiva, la Mancomunidad pretende la unión de los municipios y detectar cuáles son las debilidades y fortalezas de la comarca en cuanto al turismo. El plan lleva aparejado una campaña de comunicación, publicidad y marketing a niveles nacional e internacional que ponga de manifiesto los puntos cruciales del posicionamiento y las excelencias de la costa tropical, determinando para ello la mejor forma posible de impacto con el público objetivo. Y nos despedimos, recordando que la radiotelevisión motrileña y en este formato el de Telemotril que ustedes ven cada día, les ofrecemos también un seguimiento continuo de las fiestas patronales de agosto en honor de la Virgen de la Cabeza. Así, mañana martes, a partir de las 8 de la tarde, tendrán en pantalla la ofrenda floral como cada año, el miércoles a las 12 del mediodía y el sábado a partir de las 6 y media de la tarde, porque son muchas personas que, en función de los horarios, pueden o no ver este atractivo evento que tiene nuestra ciudad en plenas fiestas patronales. Gracias por la atención, prestará. Mañana más, aquí, en Diario Comarca. Gracias.